Luego de que José Antonio Meade fuera designado como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, organismos empresariales de la comarca lagunera ven como positivo este cambio. Aseguran que de esta manera puede haber mayor transparencia en la forma en que se utilizan los impuestos. Bueno, tengo para mí que este señor José Antonio Meade tiene buena trayectoria, parece ser que es un hombre que tiene una trayectoria impecable, eso nos da certeza. Creo que los cambios llegaron tarde, pero pues vamos a buscar que las cosas caminen. Luis Rey Delgado, presidente de Coparmex Laguna, aseguró que ante la experiencia que se tiene con José Antonio Meade, en este mismo cargo se puede tener mayor certidumbre de que los impuestos serán utilizados de manera adecuada. Fíjate que siempre ha sido difícil la relación de las empresas con los aspectos fiscales, como tú sabes, mientras menos impuestos paguen las empresas, más o mejor, mejoran su rentabilidad. Delgado García espera que se pueda implementar un esquema adecuado en la ley anticorrupción. Siempre vamos a tener dificultades y relaciones con el fisco. Sin embargo, el hecho de que existan finanzas gubernamentales sanas y que podamos implementar un esquema realmente anticorrupción, o sea, de una relación honesta, si hay claridad, honestidad, los impuestos no importan mientras estén debidamente aplicados. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario, Juan Carlos Lozano. Gracias por ver el video.